Fíjese que durante la noche de ayer madrugada de este miércoles han ocurrido pues algunos incidentes en la capital del país. Anoche un choque en la calzada Guadalupe al norte de la capital provocó la movilización del heroico cuerpo de bomberos e incluso una grúa brigadier de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital tuvo que apoyar en las labores de remoción de estos vehículos. Vea. Varias ambulancias con sirena abierta acudieron la madrugada del miércoles a la esquina de la avenida Río Consulado y la calzada Guadalupe en la colonia Peralvillo donde un aparatoso choque entre un trailer y un automóvil compacto dejó por varios minutos cerrada ambas circulaciones. El fuerte choque ocasionó que el trailer quedara sobre el camellón central de la calzada Guadalupe después de embestir al auto compacto que al parecer se pasó la luz roja del semáforo. El poste de una cámara de vigilancia que estuvo a punto de ser derribado paró la marcha del trailer evitando que la pesada unidad invadiera el otro sentido de la calzada Guadalupe. El percance provocó que el semáforo que controla la circulación de los carriles laterales de Río Consulado y la calzada Guadalupe fuera derribado por el trailer. El conductor del automóvil compacto fue atendido en el lugar a bordo de una ambulancia particular. Bomberos que llegaron al lugar se dieron a la tarea de retirar de la cinta asfáltica algunas piezas de los vehículos que salieron proyectadas por el choque. Una grúa brigadier de la Secretaría de Seguridad Pública después de varias maniobras retiró el trailer que fue trasladado al corralón de la delegación Cuauhtémoc junto con el automóvil compacto y los conductores para deslindar responsabilidades. Informó para Imagen, Mauricio Hernández. ¡Gracias!